El amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias, ni lugar, no tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír, por un llorar El amor 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 es ofrecer sin esperar el amor 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 Gracias.